Según una de las afectadas, todo empezó por un cortocircuito. Ella avanzó a salir de casa y poner a buen recaudo a sus dos hijos menores de edad. Y cuando pidió ayuda a sus vecinos, el fuego ya estaba incontrolable. Yo saqué todo, mis hijos para afuera, yo también pegué a la carrera y grité que me ayuden, pero ya cuando ya se prendió todita la casa, en la casa mía, de mi mami, de mi hermana. Son tres familias las que han quedado literalmente en la calle, en el sector Margaritas II del Cantón Milagro. Y ahora ellos claman por ayuda ante las autoridades pertinentes. Se quemó todo, todo se quemó. Estoy en la calle ahorita. Yo quisiera que ustedes, compañeros, hoy por mí, mañana por ustedes, se me queman todo mi ropa. La lucha por sofocar las llamas no solo fue una tarea de los bomberos, pues los moradores se unieron para evitar que el fuego alcanzara las viviendas vecinas. Solamente escuchamos la explosión de los tanques de gas y, efectivamente, con la gente, hemos estado aquí en conjunto trabajando y tratando de evitar que se haga la verdad posible, que los cuerpos bomberos vengan también. Víctimas que lamentar, gracias a Dios, no hemos escuchado. En medio de los escombros quedaron electrodomésticos, camas, una moto y demás enseres obtenidos a base de su esfuerzo. Para los afectados, se trataba de una pesadilla que difícilmente podrán superar. Horas después, se conoció mediante redes sociales que la alcaldía les ofrecería ayuda, principalmente gestionando la construcción de las tres viviendas. En Milagro, Miguel Laje, Noticiero 1.